Este martes culminó el primer curso de herbolaria realizado en la Casa de la Cultura de los Reyes Michoacán, en el cual los participantes recibieron su reconocimiento por parte de las autoridades municipales y donde también se acordó que se desarrollará el segundo curso para el mes de enero del 2017. Dicho curso se realizó con la finalidad de que se conozcan las bondades que tiene la gran diversidad de plantas con las que se cuenta en esta zona, muchas de ellas se pueden fabricar pomadas, shampoo, jarabes, tónicos y de esta manera poder incluso hasta autoemplearse. En este sentido, el presidente municipal Jesús Álvarez Hernández reconoció la labor de la ingeniera agrónoma Edith Alejandra Ramírez Alejo por haber impartido este curso y también por su tiempo y esfuerzo. Por su parte, el síndico municipal Jaime Alonso Domínguez, quien fue parte importante para poder desarrollar este curso, dijo que en el municipio casi es un tema desconocido el de la medicina tradicional, pero su importancia se traduce a una medicina igual que a la de patente, ayudando a la regeneración de nuestros órganos internos y externos. Expresó la labor del alcalde y el esfuerzo que se está haciendo al señalar que en el ayuntamiento, juntos de la mano, están realizando la obra humana. Al término del curso, las alumnas expresaron su agradecimiento porque en estos talleres adquirieron nuevos conocimientos gracias a que se dio este curso logrando aprender cosas muy importantes.